Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy, lunes 17 de abril del 2023, están viendo por pantalla nuestro dúo ganador del día sábado. Ya acertamos el primer logro, el equipo de Filadelfia a ganar y el día de hoy se estará jugando el partido de Boston Bruins. Así que, muy atentos familia. Vamos a pasar así con la jornada de MLB del día de hoy. Traemos 8 partidos por acá para pronosticar. No traemos la guía de NHL porque ya la trajimos el día sábado. Así que, los que quieran información de los partidos de NHL del día de hoy, miren el video del sábado que ahí explicamos todos los partidos. Empezamos horas de la tarde con el primer partido. El equipo de Anaheim visita al equipo de Boston el día de hoy por Anaheim Shohei Otani, por el equipo de Boston Brian Bello, el equipo de Anaheim que se ve bastante bien el día de hoy como Otani. Nos está gustando el equipo de Anaheim a ganar a mitad del partido, a ganar hasta el quinto inning. Segundo partido de la jornada, ya en horas de la noche. El equipo de Cleveland visita al equipo de Detroit del día de hoy. En este partido, nos está gustando la alta anotación. Hay que tener cuidado con el equipo de Detroit, ya que viene produciendo bastantes carreras últimamente. Nos está gustando la alta a más de 8 carreras en este encuentro. Pasamos con el siguiente partido. Nuestro equipo, el equipo de Tampa Bay visita al equipo de Cincinnati. Tampa Bay con el mejor récord de toda la MLB, 14 ganados y solamente dos perdidos el día de hoy. Nos está gustando el equipo de Tampa Bay a ganar. Mucho cuidado con el equipo de Cincinnati que viene con uno de sus mejores lanzadores, Hunter Green, pero creemos que el equipo de Tampa Bay, a final de cuentas, debería estar ganando este partido. El equipo de San Francisco visita al equipo de Miami. San Francisco que inició muy mal en la temporada. No le ha ganado prácticamente a nadie. El día de hoy Miami con el zurdo. Jesús Luzardo que inició lanzando bastante bien y creemos que el día de hoy debería de seguir con esa misma fórmula. Debería estar lanzando 5 o 6 buenas entradas. Y el equipo de Miami que tiene bastante probabilidad el día de hoy de llevarse la victoria como local. Pasamos así con el siguiente partido. Filadelfia visita al equipo de White Sox por Filadelfia. Zach Wheeler por White Sox. Lance Link, ambos lanzadores bastante buenos el día de hoy. En este partido nos está gustando el no. Ya lo conocen, familia. El no que no hacen carrera en la primera entrada en este partido. Texas que viene el día de ayer de dar una sorpresa en Houston y ganar. El día de hoy se enfrentan a Kansas City. Texas viene con Jacob de Grom el día de hoy. Muy buen lanzador y creemos que el equipo de Texas tiene todo para ganar el día de hoy en Kansas. Arizona visita al equipo de San Luis. Arizona que ha estado jugando muy bien. Cuidado con Arizona que han ganado bastantes partidos. Y el día de hoy es el equipo que nos está gustando. El equipo de Arizona creemos que ha iniciado mejor que el equipo de San Luis. Y nos está gustando el equipo de Arizona con el handicap de más 1.5 carreras el día de hoy. Y en el último partido que traemos por acá de la MLB. El equipo de Toronto visita al equipo de Houston. Kevin Gaussman por Toronto. Cristian Javier por el equipo de Houston. Y no nos atrevemos a sacar un ganador en este partido. Nos está gustando la alta anotación a más de 8 carreras en este partido. Vamos a pasar así directamente con los dos partidos de los playoffs que tenemos el día para hoy. Dos partidazos y los traemos los dos para acá para pronosticar. Empezamos con el partido de Brooklyn que visita nuevamente al equipo de Filadelfia. Y en este partido todo lo que no sea a favor de Filadelfia nos sorprendería. Familia, el día de hoy el equipo de Filadelfia con un handicap de menos 9.5 puntos. Vamos a bajarle 3 puntos y que quede Filadelfia menos 6.5. Nos gusta el equipo local el día de hoy a ganar y a cubrir su línea. Partidazo, el partidazo de la jornada. Y prácticamente el partidazo de todos los playoffs. Filadelfia, una de las series más reñidas. El equipo de Golden State visita al equipo de Sacramento el día de hoy. El día de hoy nos está gustando el equipo de Golden. El visitante debería de ganar el día de hoy. Creemos que el Chef Curry el día de hoy debería de venir cocinando bastante y haciendo bastantes puntos el día de hoy. La alta anotación también se ve bastante llamativa. Pero nos inclinamos el día de hoy por el equipo visitante, el equipo de Golden State, a ganar el día de hoy y a empatar la serie. Antes de pasar con nuestro dúo ganador, les recuerdo familia a compartir este video con sus amigos que les gusten las apuestas y los deportes. Dejar su me gusta que nos ayudan bastante y es totalmente gratis. Dejen su comentario abajo desde donde nos ven y que les pareció el video. Y no os olviden suscribirse si no lo están. También recuerden que para ingresar a nuestro grupo VIP y ganar con nosotros deben de escribir al más 5, 8, 4, 2, 6, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8 para recibir toda la información. Y sin hablar más pasamos al dúo ganador el día de hoy empezando por el equipo de Anaheim con Otani en la loma. El día de hoy nos está gustando el equipo de Anaheim pero a ganar hasta el quinto inning familia. Vamos a dejar que Otani haga magia el día de hoy con la pelota y que gane Anaheim hasta la quinta entrada. Y lo vamos a combinar con el equipo de Texas el día de hoy a ganar el partido completo el día de hoy con Jacob de Grom en la loma. Deberían de estar ganando cómodamente y dominando todo el partido. Estas dos apuestas nos dejan una cuota de 2.15. Bastante valor en la cuota y bastantes probabilidades para seguir con la racha ganadora familia. Recuerden que también tenemos el dúo ganador del día sábado pendiente. El día de hoy con el equipo de Boston Bruins a ganar. Que van a ganar y vamos a cobrar los dos dúos ganadores el día de hoy familia. Y llegamos hasta esta parte del video donde les agradezco diariamente por invertir tiempo en esta guía deportiva. En mi contenido esperemos que les haya servido de mucha ayuda a todos. Esperemos que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones para todos. Mucha suerte para todos familia y nos vemos mañana por este canal.